Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El Senacica comenzó un plan intersectorial enfocado en las entidades cuyo estatus sanitario ganadero fue reclasificado por el IUSDA, el objetivo cumplir con los nuevos requerimientos para exportar bovinos a territorios estadounidenses. De acuerdo con los datos de la FAO, al cierre de abril, la cotización internacional de productos cárnicos cifró un costo 2% por encima de lo anotado en marzo. La carne de bovino alcanzó niveles récords. El precio de los lácteos se alzó apenas 0.9%. Las exportaciones de carne de res de Estados Unidos cifraron más de 350.000 toneladas al cierre del primer trimestre del año, 6% más versus 2021. Esto, de acuerdo con la Federación de Exportaciones de Carne de Estados Unidos, dejó una derrama económica de 3.000 millones de dólares. El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal. Esta sancionará con pena de cárcel la implementación de sustancias ilícitas en el sector pecuario, como el clenbuterol. Especialistas de agritendencias y servicios explicaron que las medidas del gobierno para detener el alza en los precios de la canasta básica podrían tener un alcance limitado. Esto porque los valores están sujetos a eventos internacionales como el conflicto Rusia y Ucrania. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.